El río María Aguilar y la zona quebrada del barrio Los Mangos son una bomba de tiempo que amenaza a los vecinos del Bajo Los Anonos. El desalojo fue notificado por la policía y funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias. Venimos a informarle a los vecinos de esta comunidad de Anonos, básicamente un grupo de familias están en el alrededor de un deslizamiento en relación al riesgo eminente que ellos tienen si continúan viviendo en este sector. Los vamos a ir a... porque yo no voy a un albergue porque no me gusta eso. Nunca he vivido en mi lugar. Voy a ir allá. Mañana me van a alquilar un cuartito ahí en Terraza. ¿Eso fue lo que le prometieron? No, ellos no prometen nada. Lo único que prometen es que los vayamos, pero sin esperanza ninguna. Aunque cerca de mil personas que habitan en el Bajo Los Anonos continúan su vida, ante el peligro de caer junto a sus casas o que el río se desborde, muchos de ellos no quieren salir de sus viviendas porque no tienen dónde ir. La municipalidad de Escazú se ha aprovechado de esta situación en el sentido de que ahora nos quiere lanzar a la calle sin absolutamente nada. Tenemos que perder nuestras casas, tenemos inversión dentro de las casas, incluso de cuatro millones y medio en ciertas casas y no es justo que nos tiren a la calle sin nada así, es decir, por nada. No podemos permitir que eso siga así, porque ya sabemos que en cualquier momento se vienen abajo, ¿verdad? Y aquí necesitamos municipalidades de verdad dispuestas a ejercer su autoridad. Es que hay gran parte del drama de este país que nadie quiere ejercer la autoridad, porque nadie se atreve a ir a desalojar a las familias. Ahora, también es cierto que no es tan fácil estar desalojando simplemente familias sin ofrecerles una opción. La notificación de desalojo fue pacífica y las autoridades aseguraron que los que se queden en sus casas lo harán bajo su propio riesgo.